Buenas noches, estoy cumpliendo su antojito al mic, tenía ganas de churros, qué bárbaro, qué bárbaro. Y había estado un poquito desaparecida, no me sentía muy bien en el sentido emocional, no de salud. Bueno, les cuento que también mi dedito tuve que ir otra vez a revisión porque me dolía muchísimo y ayer prácticamente estuve todo el día en la cama porque no podía caminar por el dedo, de verdad. Increíble que un dedo me dejó tirada en la cama todo el día. Y bueno, pues hoy es el primer fin de semana que no tengo programa después de varios fines de semana y se siente rarísimo. Extraño un poco el ajetreo, la verdad. Me gustaba andar de aquí para allá, me gustaba. Pero bueno, ahora hay que empezar a hacer cosas nuevas. Chéquense, cambié la correa de mi reloj, como le dice Mick. Yo le digo extensible. En moradito, me gustó. La verdad yo la quería en rojo, pero no había. Y bueno, me gustó el resultado. Y la tenía en blanco, pero ya se veía percudido. Antes de quitar el arbolito, debo decir que los reyes sí llegaron a mi casa, pero no se los había podido enseñar. Drunk Elephant está aquí. ¡Ay, qué emoción! Ya probé esta marca. Primero me encanta el concepto y las cremas también me fascinan. Les voy a enseñar esta maravilla. ¡Miren qué hermoso está! Y por dentro se tiene que... La parte más complicada que es quitar el arbolito. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué? O sea, la verdad da mucha flojera. A mí me da mucha flojera quitarlo. ¿Hasta cuándo creen que es aceptable tener el arbolito? ¿Ya o todavía aguanto? Gracias. Gracias.